La Intendencia de Rocha no incluyó a las Murgas en el desfile de Carnaval ni organizar a tablados. La Intendencia de Rocha decidió por segundo año consecutivo no organizar tablados departamentales y además no incluyó a las Murgas en la grilla del desfile de Carnaval. En 2022 el colectivo de Murgas de Rocha se pronunció públicamente contra esa decisión que implicaba que no iban a poder mostrar sus espectáculos, pero nunca recibió una invitación formal para desfilar, así que decidió autogestionar tablados en el departamento. En diálogo con la diaria, Santiago Castillo, integrante de Murgas de Rocha, contó que este año el colectivo mantuvo tres reuniones con la comuna sobre su participación en el desfile de este año en busca de una solución. La Intendencia nos dijo que nos pagaba por desfilar, nos pagaba 30.000 pesos para cada murga. Ella no iba a organizar ningún tipo de tablado a nivel departamental. A lo que nosotros agarramos hicimos una contrapropuesta, que era, bueno, le pedíamos ayuda para hacer los tablados, que nosotros nos hacíamos cargo de los tablados. Lo que necesitábamos era la amplificación, los traslados y, bueno, obviamente cortar las calles. Según Castillo, al principio el gobierno departamental se negó a la propuesta, pero luego le dijeron a un compañero que le buscaban la vuelta y resolvían el tema del escenario. Sin embargo, pasaron varios días sin comunicación entre las partes y finalmente la Intendencia de Rocha publicó la grilla del desfile, que es el próximo 27 de enero, sin Murgas. El colectivo también solicitó a la Intendencia ayuda para organizar tablados en el departamento, con el compromiso de hacerse cargo de la gestión y que el gobierno departamental colaborara con amplificación, traslados y cortes de calle. Pero desde la comuna le pidieron al colectivo que armara una grilla tentativa de escenarios y que gestionaran el tema del sonido con cada centro cultural. No, nosotros en ningún momento llamamos a ningún centro cultural porque no somos nosotros los que tenemos que agarrar y saber qué audio hay en cada una de las localidades y ver si falta o no falta, ¿no? Me parece que es la Intendencia, si nosotros vamos a Intendencia, como el gobierno departamental, a solicitarle el apoyo, me parece que son ellos los que tienen que agarrar y hacer la gestión con sus principios o sus centros culturales. Ante este panorama, el colectivo de Murgas de Rocha decidió ir por la misma vía que en 2022 y tiene planificados más de 20 tablados autogestionados. Va a realizar tres con Más Carnaval, que es el carnaval alternativo, gestionado por el Sindicato Único de Carnavaleres y Carnavaleros del Uruguay, y otros con la colaboración del municipio de La Paloma, Fenapes, Autes, Utel y el Frente Amplio.